Y este viernes una nueva represión de la fuerza israelí contra palestinos deja a cientos de heridos en la franja de Gaza. 127 nuevos heridos es el resultado de las acciones violentas a la manifestación de la marcha del retorno. Según fuentes palestinas, entre los heridos, dos de ellos se encuentran en estado crítico. Tras los disparos de las fuerzas israelíes quienes usaron balas de goma y gases lacrimógenos dejando intoxicados a varios de los manifestantes. Conforme a los últimos balances ofrecidos por las fuentes oficiales palestinas, el ejército israelí ha asesinado a 305 palestinos y ha dejado a más de 17 mil heridos desde el 30 de marzo del 2018 cuando se iniciaron las marchas del retorno que se realizan cada viernes para exigir la devolución de las tierras palestinas.